Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Hey Macarena Cuatro, alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Ey Macarena! Hey Macarena Macarena Put chopa on the nigga, turn to a sprinter Riches on my dick, tell him give me one minute Hey Macarena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!